Y fueron realmente muy complicados para estar sin luz, ¿verdad? Miles de usuarios así tuvieron que vivir estas olas de calor. Muchos de ellos todavía están sin el servicio, sin energía. Estuvimos en Flores. Allí se vivieron escenas como estas. La explosión de una cámara distribuidora de electricidad dejó a parte del barrio de Flores sin luz. Sobre la avenida Boyacá hay un geriátrico. Esta es la imagen más desoladora. Ni Edenor ni Edesur responden. Pero tampoco lo hace Defensa Civil. Tenemos acá pacientes que son electrodependientes. Lo que no entendemos es cómo Defensa Civil no tiene equipos de producción de energía desde la calle. Porque esto debería tener, para los casos de emergencia de clínicas, sanatorios, lugares como estos, deberían tener equipos. Nosotros otras veces hemos solicitado y los han traído inmediatamente. Nosotros desde ayer a la tarde que estamos pidiendo un grupo de electrógenos con urgencia porque nosotros dependemos, es decir, la vida de los pacientes. Acá dependen de la electricidad, lamentablemente. Soportaron sensaciones térmicas de casi 40 grados. La lluvia se vive como un alivio. Pero el problema es grave y llevará un tiempo a arreglarlo. Explotó por el aire ayer. Ni los bomberos se arrimaron. Los bomberos, ¿saben con qué vinieron? Con un matafuegos nada más. Uno. Y después tiraban agua a 20 metros. No es la primera vez. O sea que esto no tiene solución. Van a cambiar el bullón, como les llaman, y va a saltar cuando haga más de 34, 35 grados. Gracias.